Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Gracias, como siempre, por recibirnos en sus casas. Traemos toda la porra aquí para darle la bienvenida y, bueno, para agradecerles sobre todo el favor de su atención y abrirnos las puertas de su casa, como cada tarde. A las cinco en puntito comienza este programa, que es su programa y, pues, es la plataforma de expresión a la que usted está invitado a participar. Oiga, esta tarde vamos a hablar sobre parejas. Cuando una pareja deja de crecer, sus problemas, pues, involucra de pronto a los hijos, a otros familiares y muchas veces no se dan cuenta del gran daño que pueden causarles. Es por eso que esta tarde nuestro tema es Estoy cansada de ser alcahueta de mis padres. ¿Escuchó usted bien? Resulta que Carolina es una chava de apenas 21 años de edad y dice que está cansada de que su mamá la utilice como escudo para andar persiguiendo al papá. Aparentemente hay muchas infidelidades ahí y su mamá manda a cuidarlo y a que le pase la bitácora de lo que hace el papá. Y no le cuento más. Vamos a conocer su historia. Estoy cansada de que mi mamá siempre me mande a cuidar a mi papá. Mis padres prácticamente a la edad que tienen se siguen comportando como unos adolescentes. Me han arruinado tanto la vida a mí y ya se les quieren arruinar a mi hermana que tan solo tiene 15 años. Yo creo que lo mejor para mí y para mi hermana es que mis padres se separen. Bienvenida, Caro. Le presento a Irene Moreno. Está ya aquí, súper puesta. Ana, no se me ocurrió mejor especialista para hablar de este tema porque además de que es sexóloga, es psicóloga y tiene un sentido del humor bastante particular que me encanta a tratar ese tipo de temas tan delicados pero a la vez, híjole, tan comunes, ¿será? La verdad no sé. No sabes si es común que te manden a espiar a tu papá. Yo la primera vez que me enteré a Irene, ¿tú has tenido casos así? Muchos, más de los que imaginamos. Muchas madres o padres utilizan a los hijos para vigilar lo que hace el otro y los utilizan de una manera muy nociva y muy cruel. Así es. Ella ya es grande pero también a veces se hace desde que los niños son pequeños. Pues a ella le pasó, o sea, ya es grande, tienes 21 pero comenzó esto cuando tenías 13. Mira, prácticamente desde que tengo memoria. ¿Cómo? ¿Desde bebecita? Bueno, no tanto así pero... O sea, ¿antes de los 13 años? Desde que tenía 8 años. ¿Cómo crees? ¿Y qué? O sea, pero ¿cómo? ¿Ni modo que te mandaran a seguir a tu papá a los 8 años de edad? Pues mira, realmente desde que tengo memoria, mis padres se pelean prácticamente como si fueran unos adolescentes cuando realmente ya son unos adultos, entre comillas. No, y tienen 22 años de casados. Exacto, es lo que no me cabe en la cabeza. Ajá. Recuerdo perfectamente que mi mamá siempre me mandaba con mi papá acompañarlo a la tienda donde trabaja. Ah, desde que tenías 8 años de edad. ¿Qué dices? Y yo en ese momento yo pensaba que era normal así de, pues para pasar el tiempo con mi papá, lo que es algo normal en una familia. Sí. Pero realmente con el paso del tiempo me di cuenta que no. O sea, me di cuenta que me mandaba a vigilarlo, como si fuera mi hijo, cuando realmente es mi papá. ¿Cómo te diste cuenta? O sea, cuando ibas a la tienda de repente te preguntaba, oye, ¿tu papá hizo algo? ¿O por qué te diste cuenta que te mandaba a vigilarlo? Pues realmente, te comento, mis padres, nunca entendí por qué se peleaban de la noche a la mañana, nunca lo entendí. Pero tu papá siempre fue ojito alegre o siempre viste como comportamientos extraños en él. Mira, créeme que yo empecé a sospechar cuando yo acompañaba a mi papá a su oficina, como tiene una empresa de una fábrica. Ajá. Él tiene una oficina aparte. Ok. Y yo me empecé a dar cuenta cuando de la nada empezó a meter a mujeres a su oficina en privado. ¿Y dónde te dejaba a ti? Me dejaba ahí, afuera de la oficina. ¿Cuántos años tenías? Tenía, yo creo, si no mal recuerdo, seis años. Entonces... ¿Qué pensabas? ¿O qué pasaba por tu cabeza? Ay, mi papá está bien ocupado y... O sea, yo realmente... O sea, yo realmente... O sea, yo realmente al principio pensé que era, no, pues, es trabajo. O sea, una niña de seis años piensa que es trabajo realmente. Pero conforme fui creciendo, me di cuenta que no era trabajo. O sea, creo que... ¿Cuándo te diste cuenta que no era trabajo y que realmente las sospechas de tu mamá eran infundadas? ¿Cuándo te metió con mi tía? ¿Cuándo te metió con mi tía? O sea, me mandó a la tienda, fue el punto. Y justamente cuando regresé de la tienda, vi a mi papá manoseando a mi tía. O sea, ¿de plano ya? ¿Así como pulpo? De plano, de plano. Obviamente yo no me quedé callada y yo me fui corriendo. Yo me hubiera quedado congelada. Imagínate, regreses. ¿Cómo? No, o sea, yo realmente me fui con mi mamá. O sea, no lo pensé ni por dos segundos y le comenté. Mamá, ¿sabes qué? Está pasando esto. ¿Y qué hizo tu mamá? Fue de inmediato a la oficina de la fábrica a reclamarle, oye, ¿pero qué te pasa? Y luego enfrente de la niña. Ya sabes, todo un show. ¿Y qué hizo tu...? O sea, a ver, ¿tu tía trabaja con tu papá? No, realmente no trabaja con mi papá. ¿Y cuando tu tía se involucró o encontraste a tu papá metiéndole mano a tu tía, ¿tu tía ya era viuda? ¿O seguía casada con tu...? No, ya era viuda. Ya era viuda. Lamentablemente mi tío ya había fallecido. ¿Y entonces qué hacía tu tía en la oficina de tu papá? O sea, ¿lo fue a visitar específicamente o trabaja ahí? Créeme que para la fecha no tengo una explicación. O sea, es por eso que ni siquiera le puedo ver la cara a mi tía. Sí, o sea... O sea, realmente no... Sí, resulta que Mercedes, Mercedes se llama tu tía, ¿no? Exacto. Mercedes se queja amargamente de que... ¿Cómo ven? Y resulta que mi sobrina no me quiere ni hablar. No me da ni la cara. Digo, pues, ¿por qué será? O sea, no es que... No es que... No es que... No es que... No es que realmente yo... Yo lo que quiero es que ya mi mamá se separe de mi papá. Porque me afecta a mí tanto emocionalmente como a mi hermana. Tiene 15 años tu hermana. Exacto. Tiene 15 años. O sea, que las dos se dan cuenta perfectamente de lo que está ocurriendo ahí. Sí, y eso no es todo porque... Yo tengo mis sospechas de que mi hermana ya se está metiendo en drogas. ¿Cómo crees, Caro? Bueno, o sea, lo otro es importante y... Pero esto es grave. Sí, o sea, de la noche a la mañana, créeme que mi hermana y yo éramos súper unidas, como no tienes idea, pero dejamos de hablar de la nada. Obviamente a mí me sorprendió como de... Julieta, ¿qué te pasa? No será la edad, que tiene 15 años. No, no es la edad. Porque ha habido veces en las que... Como compartimos habitación, yo luego entro a la habitación y se comporta de una manera muy extraña. Uy. O sea, es tratando de esconder algo. Y así de... Julieta, ¿qué escondes? Nada. Es como de... Julieta, te conozco, somos hermanas. ¿Por qué no me dices lo que te pasa? No, nada. Y ha habido veces en que la cacho que tiene los ojos rojos. Digo, ¿estás bien? ¿Todo bien en la escuela, con tus amigas? ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? No, no. Y no es que tenga los ojos rojos. Digo, no quiero pecar de inocente, pero quizá pueda ser. Que dada la circunstancia de tu casa, a lo mejor escucha los pleitos o lo que sea y se pone a llorar, efectivamente. No es eso. No, no es eso. ¿Has platicado de eso con tus papás o no? Lo he platicado, pero realmente nunca me escuchan. Les vale un... O sea, ¿les has tratado de decir a tus papás que tu hermana está corriendo peligro y no...? Les he tratado de decir, pero realmente nunca me escuchan. Me dan el avión. ¿Ya lo hablaste con Julieta? ¿Ya le dijiste, oye, Julieta, andas metida en cosas raras? Estoy tratando de hacer eso, pero realmente siempre que trato ese tema, siempre le vale. Entonces, no tengo así pruebas claras, claras, claras. Sí. Pero tampoco tengo dudas. Sí, no tienes un antidoping, pero no pudiera tratarse, sí, de algo importante, ¿no, Irene? Totalmente. Y fíjate que lo que es una desgracia en este caso es la falta de atención de tus papás respecto a ella, que es una adolescente y que están tan expuestos al uso, al consumo, no solo de drogas, sino de alcohol y de muchas otras sustancias. Pero tú estás asumiendo el rol que no te corresponde, mi amor, que es de madre, cuando tú tendrías que estar preocupada u ocupada de tu propio desarrollo, de tu carrera. Y estás, yo te veo muy angustiada, o sea, realmente viviendo una depresión, una angustia que te está sacando de tu verdadera vida a vivir la vida que tendrían que estar viviendo papá y mamá. Así es. Es como, escuché una, mientras tú hablabas, o sea, porque te estaba escuchando también, Caro, como una respiración, una especie como de suspiro, de cansancio. Es que realmente, ¿cómo quieres que me sientas si mis padres prácticamente me han arruinado toda la vida? Caro, a ver, quiero que sepas que yo estoy contigo. Yo soy de las personas que piensan que es mejor terminar las cosas bien cuando ya no funcionan que seguir jalando la liga hasta que se rompa y nos pegue inclusive en la cara. Y tu caso no es aislado, mi vida. Yo he escuchado pequeños de entre 10 y 12 años de edad que entre ellos dicen, es que yo quiero que mis papás se separen. Yo no quiero seguir viviendo este infierno. Fíjate nada mal la conciencia que tienen debido a lo que están viviendo en casa. Déjame hacer una pausita comercial para continuar porque también hay que hablar con Sara, con la mamá y con todos los demás. Porque, pues sí, hay que poner un hasta aquí y vamos a ver qué está dispuesta a hacer Sara para remediar esta situación que aparentemente está bien consciente ya que sucede hace muchísimos años. Regreso. ¿Estás dispuesto a vigilar a tu padre porque tu mamá cree que la engaña? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se tienen que tener entre ellos mismos la misma confianza. No, porque ya sería involucrarme en problemas que no tienen que ver fuera de la pareja, digamos. No, creo que son problemas de ellos en todo caso. Sí. ¿Por qué? Porque yo creo que todos merecemos el mismo respeto, ¿no? Uno puede ser infiel, pero también el otro, pero no debe haber engaños en una pareja. Estoy cansada de ser la alcahueta de mis padres. Ni siquiera está hablando solamente de la mamá, sino también del papá. Caro, nos están larrando, es una chava de apenas 21 años de edad, como que de verdad ya está hasta el copete, como decimos, de todo lo que está sucediendo en su casa. Y, bueno, prácticamente, como bien lo dijo Irene y como lo hemos visto, pues está realmente tomando un rol que no le corresponde, que es el de mamá, el de guía de su hermana de apenas 15 años. En fin. David Ruiz, nuestro abogado, ha llegado ya al foro. Muchas gracias por estar aquí. Encantado. Hay muchas gracias igualmente. Hay muchas cosas y muchos puntos que a mí me gustaría en su momento que usted tocara, porque se está cometiendo cada ilegalidad aquí, pero vamos a ir poco a poco. A ver. Sara, tu mamá, entonces, sí está consciente de que Julieta puede andar en malos pasos, pero simplemente no escucha. Ustedes le han dicho, oye, mamá, más vale, yo creo que ya ustedes se separen. Es que realmente, yo le he dicho muchas veces a mi mamá que ya lo dejé, que ella vale mucho como para que esté con un patán, como el... Perdóname la palabra, pero es tu papá. Es tu papá. Porque no es la primera vez que pasa. Mi mamá ha descubierto mensajes en el celular de mi papá. ¿Y? Y le digo, mamá, o sea, ¿qué onda? Lo vas a dejar, o sea, te estás siendo infiel en tu propia cara. Y dice, sí, 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 se lo deja. Pasa y pasa y pasa y realmente nunca lo deja. Entonces, ¿está enamorada de tu papá? Pues realmente yo no sé si es Sambo. O sea, yo no le llamaría ese enamoramiento, la verdad. Bueno, sería difícil enamorarte de alguien que realmente no te respeta, pero a ver, vamos a conocer a Sara. Adelante. He intentado dejar a mi marido muchas veces, pero la verdad es que sí tengo miedo de quedarme sola. Es que yo lo amo, lo que mi hija no entiende es que yo lo amo y yo voy a luchar por mi familia. Yo no voy a dejar perder mi familia por una tontería. Yo sé que mi marido tiene muchos defectos, pero mi hija tiene que entender que su padre es un buen proveedor y que no nos falta nada. Él le da todo lo que ella necesita. Mi hija nada más me juzga, pero ella no entiende el por qué yo no quiero dejar a su padre. Sara, ¿cómo estás? Desesperada, Rocío. Yo ya soy desesperada y no soy tú. Es una locura. ¿Qué opinas de lo que dice tu hija? Yo quisiera que Caro me entendiera. He tratado de hablar con ella de muchas maneras. No empieces, Caro. A ver, ¿quieres que te entienda lo que todos acabamos de escuchar en el Byte? Es decir, que tu esposo es un buen proveedor y que por eso estás con él y que tiene que comprenderlo y prácticamente se tiene que acostumbrar a vivir así. Pues sí, Rocío. Es que a ver, mamá, ¿cómo quieres que entienda eso? O sea, ¿a ti te gustaría que tus hijas tuvieran como pareja a alguien? No, no, no. Claro que no. Yo he hablado con Caro y le he dicho, es un buen papá. O sea, los problemas que yo tengo con él son problemas de pareja. O sea, ¿es un buen papá que te ponga el cuerno frente a tus narices? ¿Ese es un buen papá? ¿Ese es el ejemplo que le estás dando a Julieta? Acuérdate que tienes otra hija. Mira, hija, yo ya lo he hablado contigo y te he dicho por qué no dejo a tu papá. Tú sabes cuántas veces lo he intentado y no he podido, Caro. A ver, Sara, si ella no te ha entendido, yo quiero tratar de entenderte, en verdad, para eso estamos aquí. Pero primero también quiero entender por qué involucras, bueno, porque además a Julieta no la involucraste, involucraste solamente a Carolina desde muy pequeña para que ande vigilando a tu marido. Si algo yo creo que tiene que quedar claro es que los papás tienen que estar sus problemas muy aparte de los hijos. ¿Por qué tú hiciste lo contrario? Porque no le tengo confianza, porque no confío en Roberto. ¿Y para qué sigues con él? La confianza es amor. Porque no sé qué voy a hacer, no sé qué hacer. no le tienes confianza. ¿Por qué, Caro, sigas con él? O sea, ¿qué no tienes un poquito de dignidad? Porque lo amo, Caro. No, mamá, perdóname, pero eso no es amor, eso es ser codependencia, codependiente de mi papá. Mi amor, ya lo he hablado muchas veces contigo, te he pedido que me entiendas. Que te entiendas. No les falta nada, Caro. No nos falta nada, Caro. ¿No falta nada en tu casa? Económicamente no, pero emocionalmente no. Pues emocionalmente sí nos hace falta mucho. La palabra respeto, el significado y el trasfondo de la palabra respeto se te hace menos valiosa que cualquier puñado de billetes que te puedan dar. Lo he intentado muchas veces, Rocío. Muchas veces. Te pregunté y me gustaría de verdad saber tu opinión. No es que me interese más el dinero, Rocío, simplemente que yo no sabría qué hacer con dos hijas. Yo nunca he trabajado desde que me casé. yo te puedo ayudar a conseguir un buen trabajo. ¿Has trabajado? No, Rocío. ¿Pero estudiaste algo? Un bachillerato. ¿Y por qué no haces algo, emprendes una carrera? Porque Roberto no quiere, Rocío. Roberto nunca me ha dejado trabajar. Pero a ver, mamá, no es de que mi papá quiera, es de que tú quieres, mamá. ¿No tienes que depender de mi papá? Yo me he dedicado toda la vida a cuidarlos a ustedes, a mi casa, a mi hogar. entiende que tú mereces a alguien mejor, no mereces a mi papá como hombre, mamá, no lo mereces realmente. ¿No lo mereces o no se merece a tu papá, a tu mamá? ¿O no se merecen? Es que realmente ya no sé, o sea, esto... Esto ya no es amor, la verdad. ¿Qué opinas de los hombres tú, Caro? ¿Qué opinas? Sí, porque lo primero que me saltó fue, escuchando la historia, uy, las alarmas y la torreta, todo lo que da. Todas las luces encendidas. ¿Qué pasará por la mente de Caro? Normalmente, las jovencitas que son puestas a cargo de sus hermanitos terminan a cierta edad. Yo no quiero tener hijos. Pues realmente, ya con esto que está pasando con mi papá, ya no sé qué opinar de los hombres. ¿Ves? Así de fácil. Le he dicho a mi mamá una y otra vez y te lo vuelvo a decir, que lo tienes que dejar. No es de que quieras, lo tienes que dejar. Lo he intentado, Caro. No, no lo has intentado, mamá. Sí, lo he intentado muchas veces, Caro. si lo hubieras intentado ya no estuvíamos aquí. Es que no puedo, Caro. Es que sí puedes, mamá. Tú eres una mujer muy valiosa como para estar al lado de él, mamá. Sara, o sea, si te estás dando cuenta de lo que Irene y yo nos estamos dando cuenta, de que hay una inversión de papeles aquí. O sea, la mamá es caro y Sara es la hija. Los roles están invertidos. Absolutamente. Y por otro lado, yo aquí me doy cuenta que la mamá no ha crecido, que tenemos una mamá adolescente y que necesitamos una mamá adulta para poder apoyar en este momento tan crítico en la vida de Carolina a una chica que tiene un concepto del amor muy deteriorado, un ejemplo de hombre bastante deteriorado y una idea de lo que es la familia muy desestructurada, lo cual posiblemente le hará tomar decisiones equivocadas. Claro. Entonces necesitamos aquí que cada quien asuma el rol que le corresponde. Ahora, lo que también más me preocupa es, me preocupa la preocupación de Sara, porque yo, o sea, noto en sus expresiones faciales angustia, o sea, como, sí, pues sí, aparte de mí, como que la mitad está consciente, pero la otra mitad como que no, y la mitad como que sí quisiera dar un paso hacia donde yo no sé hacia dónde, pero y la otra, pues no, mejor me quedo. Dependencia y zona de confort. Totalmente, y eso es, o sea, te va a acabar, te va a enfermar, como para aquí, Sara, estás guapa, estás joven, o sea, como que a los 42 años se te cerró el mundo ya, ¿de plano? Sí, no, no sé qué haría yo, realmente, Rocío, no sé qué haría yo. Se me cierra el mundo, se me cierra el mundo, no sé en qué lugar estaría yo parada con dos hijas, hacia dónde ir, ¿cómo voy a ir a decirle a mis padres que fracasé? Si eso no, se ve bien en mi familia. Para qué, a ver, espérame tantito, es que para mí, de entrada, el fracaso no existe, porque quien no lo intenta, cuando menos te das cuenta de que no, o sea, lo intentaste y como que no lo lograste, no funcionó mi matrimonio, fracasé. Pero es que no es fracaso, más fracaso creo yo es seguir insistiendo en un lugar a donde sabes perfectamente que no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Es que le tengo mucho coraje a Roberto Rocío. Entonces estás vengando y dices, ah, te tengo coraje, entonces me voy a vengar y voy a estar aquí contigo, porque si no quieres estar conmigo, pues ahora te voy a obligar, pero además, perdón, pero masoquista, porque yo también estoy sufriendo, entonces agarro el látigo, le pego uno a mi marido y dos a mí, ¿no? O sea, a mí me duelen mis hijas, a mí me duelen mis hijas, me duele que ellas vean lo que yo vivo con su padre, sí me duele mucho. Y es que entonces si te duele, ¿por qué lo sigues haciendo? Porque tampoco quiero llevarlas a sufrir carencias, Caro. ¿A sufrir carencias? ¿Te has dado cuenta de cómo está Julieta últimamente? Del tema que siempre te quiero hablar, pero siempre me vayas. ¿Sabes de qué tema está hablando Caro o no? Siempre me dice que Julieta está rara, pero no me dice en concreto qué. ¿Tú la nota rara o no la nota rara? No lo he observado, Rocío. No lo has observado porque no te tomas el tiempo de ver cómo está tu hija. Voy a hacer una pausa comercial. Fíjate, otra vez, inversión de roles. La hija sí se fija y se hace cargo en lo que pasa con la hermana, que tiene 15 años de edad. Y la mamá está tan ocupada persiguiendo al papá y viendo a ver qué hace y qué no hace, pero además ya sabe o intuye lo que va a ser y se desentiende de lo más importante, ¿no? Voy a la pausa comercial y regreso. El abogado está asustado, ¿está asustado, abogado? Está así muy atento y como que sacadísimo. Deben de decir, ¿a dónde vine? ¿A dónde vine? Bueno, esto lo viven en los juzgados yo creo que todos los días, pero después de la pausa comercial continuaremos con el tema, por supuesto que tratando de buscar explicaciones y soluciones, que es lo más importante, el apoyo que le tenemos que dar a los panelistas y también después de la pausa comercial vamos a conocer a Roberto, el esposo de Sara, papá de Caro, que ya escuchó todo y nada más mueve la cabeza y mueve la cabeza y mueve la cabeza y yo no sé qué quiere decir, pero lo sabremos después de la pausa. No se vaya, código QR, díganos qué opina. ¿Acompaña a su padre a todo lugar porque crees que es infiel? No, no metería tampoco a los hijos en eso. Bueno, no, porque este, pues yo pienso que si los conocemos no tendría por qué pedirle al hijo que lo acompañe, ¿no? Yo creo que son problemas de ellos y yo no tengo, pues, por decirlo así, verlo en el entierro. No, tampoco, por lo mismo, porque ya estaríamos involucrando a terceros en el problema de la pareja. Estoy cansada de ser la alcahueta de mis padres. Reclamo de Carlos, quien escribió, por cierto, ella pidió venir al programa y, bueno, obviamente buscamos a Sara, a su mamá, a Roberto, el papá, Julieta Novino, tiene 15 años de edad apenas y, bueno, también tengo más sorpresitas por ahí. Vamos a hacer pasar por favor a Roberto Producción. Mi esposa es muy tóxica, estoy harto de ella, así es que si ella no me atiende, tengo que buscar por otro lado. Estoy cansado de que me esté vigilando. Manda a mis hijas, a mis hijas. Pero esta situación se está saliendo de contra. Ya no aguanto más. Qué fuerte. Sí. Muy fuerte. Totalmente. Sus declaraciones fuertes. Y vivirlas más, créeme. ¿Y para qué vivirlas? Mira, Rocío, llevo ya años queriéndome divorciar, llevo años. ¿Y qué se lo ha impedido? ¿Qué me lo ha impedido? Vivimos en una casa que es una herencia. De sus papás. Claro, es una herencia. La fábrica en donde yo trabajo también es parte de un negocio familiar. Y a ella no se le da la gana irse de la casa. ¿Y por qué no se va a usar? Porque la casa es mía. Exactamente es lo que yo le digo. Si te quieres divorciar, vete tú. No, 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 no. A ver, Reina. No. La casa es de mis papás. Sí. Se llama Sara. Así me dice cuando se enoja. Es una manera de decir. ¿Ok? A ver, Rocío, ¿te parece justo? O sea, tú dejarías tu casa. ¿Perdón? Tú dejarías tu casa. Yo la he dejado. Tú la has dejado. Sí, señor. Bueno, pues yo no estoy de acuerdo. ¿Perdón? Yo no estoy de acuerdo. No, tampoco te pedí consentimiento. Yo tengo suficiente dignidad y tengo, pues, principios morales muy firmes que me obligan a no permitir faltas de respeto ni a mis hijos ni a mi persona. Ojalá se los puedas transmitir. ¿Perdón? Ojalá se los puedas transmitir. Sí, pero ¿quieres que yo me vaya de la casa con mis hijas? Te he dicho, ¿quieres que me vaya de la casa? Bueno. No, el problema no es con mis hijas. ¿Con quién es? El problema no es con mis hijas. ¿Con quién es? El problema es contigo. ¿Y cómo me voy a quedar? ¿Cómo se van a quedar mis hijas y me voy a ir yo? El problema es contigo. Desde el día hasta la noche. Yo ya te dije. O sea, ¿se te hace, lógico, se te hace coherente este matrimonio? No, no se me hace ni saludable, ni coherente, ni lógico, ni nada. O sea, mencionó Roberto la palabra tóxica. Mi esposa es una tóxica. Pues yo veo toxicidad por todos lados aquí. ¿O no, abogado? Sí, es una triangulación importante. Desafortunadamente, es el claro ejemplo de los problemas que trascienden a los menores. Y peor aún, cuando las consecuencias están relacionadas a drogadicción o a la comisión de algún delito, en donde también es triste y es importante que sepan que no hay culpables, pero sí hay responsables. Claro. Ahora, en caso de que se tuvieran que separar, ¿la señora tendría que salirse de la casa o quedarse en la casa? Bien, es una situación que en el ejemplo que tenemos aquí no hay un acuerdo de voluntades, no hay una iniciativa por ninguno de los dos. Entonces, lo más probable es que se vaya a juicio en donde se tendría que litigar quién tiene mejor derecho sobre el bien inmueble. En este caso, tiene que ver bajo qué régimen. La casa es niña desde antes de haberme casado. Es una herencia. Pues sí, pero no me parece justo que no me dejaste trabajar en todos estos años. Me eres infiel y ahora quieres que yo me vaya de la casa. Ahora. Y que te deje a las niñas si hay una menor de edad. A ver, Sara, la ley también tiene buenas noticias para mujeres como tú que han estado casadas durante 22 años y que por alguna u otra razón han dejado de trabajar. Yo la verdad es que no consigo mi vida sin hacer lo que amo hacer, ¿no? Que es precisamente esto. Pero hay personas, hay señoras que sí, como Sara, tienen que como que ser dirigidas por el esposo, por el señor de la casa. Por interés, ¿no? Y decide... No es interés. No es interés, porque lo he hecho con todo mi amor. Es de los pocos casos que me topo como de esa codependencia económica y de otras cosas, ¿no? Pero realmente son acuerdos a los que se llegan porque las parejas simplemente dicen tú te quedas en la casa, yo prefiero que te quedes al cuidado de los hijos y yo salgo a trabajar para ser proveedor, ¿correcto? Son acuerdos que se llegan. Pero cuando esos acuerdos se tienen que acabar, se terminan, yo sé que la ley es muy benévola, por decirlo de alguna palabra, con las señoras, ¿cierto? Las protege. Así es. El mismo tiempo que estuvieron casadas. Es preciso. Cuando la... En este caso, la esposa o la mujer, si es que no se casaron, porque también existe ese supuesto, ha dedicado su vida y su tiempo al cuidado del hogar y de sus hijos o los menores o en este caso de los hijos de ambos, la ley reconoce ese tiempo que ha trabajado invertido y al final dedicado al hogar. Esto viene a través de una indemnización como tal y en el sentido que comenta el señor respecto a una herencia, mientras no acredite su dicho bajo una sucesión testamentaria o intestamentaria, la casa es de todos los herederos y hoy por hoy la ley también reconoce como herederos a la esposa y a sus hijos. Ok. O sea, la casa se quedó entre... O sea, se quedó heredada a usted y a su hermano. Fue un acuerdo con mi padre, la casa se me quedó a mí desde el principio, pero mi hermano falleció hace ya algunos años. Su hermano... Sí. ...que es... Mi hermano trabajaba conmigo dentro de la fábrica. No, sé perfectamente quién es su hermano. Ok. Es el esposo de la... De su amante. De su amante. Menos mal. De su amante. A ver, a ver, Rocío. De mi propia tía, prácticamente. ¿Sí? ¿Sí es el esposo de Mercedes? Sí. ¿De la cuñada? Sí, claro. De con quien la encontró... Caro. Nada más, me gustaría saber por qué se me juzga a mí y no a los demás. ¿Se siente juzgado? Sí, claro. ¿Por qué? Porque desde que yo estaba allá atrás escucho que la ley protege solamente a las mujeres. Muy bien, abogada. No, también protege a los hombres. ¿Eso no lo mencionaste, Rocío? Disculpa. No lo he mencionado porque no es su caso, pero también protege a los hombres. que te protejan, hijo? No es mi caso. ¿De qué quieres que te protejan? A ver, la señora se quiere quedar con mi casa. A ver, ¿cómo quieres? Yo no me quiero quedar con su hija. Silencio, silencio, va. Mira, es muy simple, Rocío. No me pongas la mano. Yo no estoy en desacuerdo en poner la casa incluso a nombre de mis hijas, ¿sí? No, es que aquí no se trata de estar en desacuerdo. Es que no, yo no estoy en desacuerdo. Finalmente, para mí mis hijas son importantes. Sí. Uy, sí, desde el momento que me eres impierta. No, 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 discúlpame, Carolina te vio. Yo con ella he sido... Y algo que le ha puesto usted, ¿no? ¿Perdón? O sea, algo que le ha puesto usted también. Ah, yo. Sí, se ha alimentado ese veneno, ¿no? ¿Cómo en qué? En su mal comportamiento, en el mal ejemplo que le ha dado a su hija, en muchas cosas. Mi comportamiento con mi papá no ha sido malo. ¿No? Y no ha sido malo. ¿Ha sido infiel o no? Sí. ¿Ha sido infiel enfrente de su hija? ¿Sí o no? Desafortunadamente. ¿Sí o no? Desafortunadamente. Ok. ¿Ha sido infiel con su cuñada, que fue la esposa de su hermano? ¿Sí o no? ¿Ves? O sea, ella sí puede hablar y yo sí o no. Estoy haciendo preguntas, usted nada más me tiene que contestar. Pero es que tus preguntas no me parecen. Ah, caray, pues, ¿qué cree? Tengo una buena y una mala. ¿Cuál quiere? Yo no estoy aquí, señor, para hacer lo que le parezca a alguien, sino para hacerlo correcto. ¿Ok? Yo no estoy aquí para defender a ninguno de ustedes. Estoy aquí... Pues no lo parece. Estoy aquí, señor, para respetar la ley y por eso tengo un abogado y por eso tengo una psicóloga. ¿Abogado que también defiende a la señora? No, señor. Nadie está defendiendo a nadie. No has contestado lo que te preguntaron. Nadie se está autoculpando antes de tiempo cuando realmente lo único que hemos hecho es contar una historia que su hija pidió traer a este foro. Queremos esclarecer los hechos y sobre todo, queremos que entre ustedes por fin reine la paz. ¿Qué van a hacer de sus vidas? Pues obviamente ustedes lo decidirán, pero no está en mí estar juzgando absolutamente a nadie. Ni siquiera usted. Desconozco los motivos por los que ha sido infiel. ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? Tampoco lo he dicho, pero aquí venimos a solucionar. ¿Correcto? ¿Quedó claro? ¿Sí quedó claro? No al 100. ¿No? Se lo aclaro después de la pausa comercial. Voy a la pausa, regreso con este tema. ¿Aceptarías que tu hijo te acompaña a todos lados por los celos de tu esposa? Dependiendo si, por ejemplo, voy a comprar varias cosas, aceptaría que me acompañara, pero en mi hora de trabajo no. ¿Por qué? Porque lo podría descuidar mucho. No. No, pues, o sea, yo sé lo que hago y no necesito que me estén cuidando. Sabemos que, que, que si hay respeto, pues no debe de haber ninguna duda. Estoy cansada de ser la alcahueta de mis padres. Ese es el tema que trae este foro a Carolina. Quiere buscar solución y, bueno, su solución y que creo se lo ha compartido muchas veces a sus papás es, ya sepárense, por favor. Esto no es vida para nadie, ni para ustedes, ni para mi hermana Julieta, ni para mí, ni para nadie. Ahora, el divorcio, pues yo no lo veo como una tragedia, ¿no? Yo creo que tragedia es tener un matrimonio infeliz, enseñarles a los hijos un amor incorrecto, cobarde, mediocre y que, de pronto, hay que aguantar situaciones por el que dirán. Yo no conozco a nadie que haya muerto por divorciarse, sí. Pues sí, pero tampoco voy a dejar así todos los años que le he dedicado a Roberto, a mi familia, a mis hijas, para que venga otra, otra y otra y se quede con todo lo que yo he aguantado y que le corresponde finalmente a mis hijas. Entonces, a ver, aquí, híjole, pues es que hay violencia por todos lados, ¿no? Mejor nos desgraciamos la vida mutuamente, ¿verdad? Yo creo que no, pero ahora, a ver, pues así lo que hiciste tú. David, perdón, no, es que también aquí me llama mucho la atención y me hace mucho ruido el hecho de que cuando las cosas no funcionan, si no, o sea, si ya insistí, 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 y me siguen diciendo que no, que no, que no, pues yo pongo el remedio hoy por hoy para pedir un divorcio, para hacer la solicitud de un divorcio, no se necesita ni siquiera el consentimiento de la pareja, vas, o sea, pones tu demanda de divorcio y se acabó, ¿o no, David? Así es, Rocío, afortunadamente la ley contempla esta ventaja, en este caso también le doy el apoyo al señor para que pueda ingresar la solicitud de divorcio en el juzgado familiar y consecuentemente pues al final el proveer de alimentos a sus hijas no va a ser un impedimento ni mucho menos, exactamente, por lo mismo lo invito a que ingrese esta solicitud de divorcio y bueno, evitemos problemas futuros mucho más graves en relación a la menor edad. Yo ya le dije a Roberto que yo no me voy a divorciar, yo no me voy a divorciar, que la haga como quiera. A ver, otra vez, es que creo Sara, hay que escuchar, no hay que oír, hay que escuchar, porque no importa si estás o no estás de acuerdo, basta con que tu esposo solicite el divorcio para que la ley se lo otorgue, ya después vendrán los dimes y diré, que yo nunca he entendido esa codependencia económica, la respeto, ¿correcto? Pero yo no voy a permanecer con alguien solamente porque me provee, porque me facilita la vida, porque me da ciertos lujos, porque me... No, pues así nos acostumbró a Rocío, él así nos acostumbró a darnos todo. Y por lo que entiendo eso no va a cambiar, Rocío, al final del día... Pues creo que en este caso no. No, la manutención, los alimentos y todo lo que conlleva el interés superior de las menores seguirá siendo igual, como bien lo confirma el señor y la única diferencia va a ser que ya no van, se va a disolver el vínculo matrimonial. Y va a reinar la paz, ¿no? Porque eso debería de ser, o sea, yo creo que aquí urge, ¿no, Irene? O sea, ahora entiendo el grito desesperado y yo, bueno, ¿por qué tanta insistencia? Sí he escuchado niños, inclusive adolescentes muy empecinados, ¿no? No, ya es que mis papás no los quiero ni juntos. Es que hay un alto grado de violencia entre ellos, pasiva y activa, digamos, ¿no? En el caso de Sara, ella pasivamente, Roberto de una manera ya muy frontal, pero ve a dos seres humanos muy desesperados, muy hartos, pero muy egoístas pensando solo en su propio beneficio y no el de las hijas. Así es. Finalmente venimos porque Carolina nos está pidiendo ayuda y yo no veo en ningún momento que ellos hablen del beneficio de sus hijas y de la menor de 15 años. Yo estoy totalmente de acuerdo, mis hijas merecen una mejor vida. Claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero es que tú empezaste, Roberto, tú empezaste. ¿Yo empecé a qué? Con las fallas en el matrimonio, estábamos muy bien hasta que empezaste con tus cosas. Claro, Roberto. Sí, estábamos muy bien. Mamá, por eso la mandas a buscarme. Mamá, no la mandé a buscarte. Madre, ¿te gusta cómo te trata? No, no me gusta cómo me trata. Entonces, ¿por qué sigues con él? Es la misma pregunta. Si no te gusta cómo te trata, ¿por qué carajo sigues con él, mamá? Mira, mira, Carolina, yo ya te he dicho que son cosas que no voy a tratar contigo, ¿sí? Hasta cierto punto, hasta cierto punto, ahí sí me voy a meter. Es que no te importa mi voz, no te importa ni a mí ni a mi mujer. No es mi estilo, pero sí me voy a meter. Me voy a meter, Sara, porque, a ver, ponte de acuerdo, o la metes o no la metes. La metiste desde que tenía ocho años de edad. Cuando le conviene solamente... Ve a cuidar a tu papá. Ahí va la niña, ¿no? No le dije a cuidar a tu papá. Yo nada más le decía, vete con tu papá. Lo estás dando a entender, mamá. Entonces, no lo quieres que te diga, le dosaste a la niña. Mira, Rocío, en la fábrica, en efecto, como bien dice Caro, tengo una oficina. Muchas veces... Y a tu amante, como ella trabaja ahí. ¿Me dejas hablar, por favor? Porque va a recoger el dinero que le corresponde. La pensión, exactamente. Claro, la pensión, porque mi hermano es socio. Bueno, era socio. Sí, pero a ver, ¿por qué la pensión, pregunto, ¿por qué la pensión no se le deposita a Mercedes? Porque es lo normal, ¿no? O sea, me das tu número de cuenta, yo no tengo que ir a recoger la pensión que me corresponde, sino una empresa como esta se la deposita y se ha acabado. Porque ahí tiene encuentros con ella y quién sabe con quién más. Pues aparentemente, según esto, dice Mercedes que no. Pues yo digo que sí. Uy, ese jadeo. A ver, tantito, tantito. ¿Qué pasa, Mercedes, por favor? Sara me busca, me agrede, eso no solamente verbalmente, ahora también siento que quiere agredir a mis hijos. Estoy harta. Está llegando a un grado de mandar a sus hijas a cuidar a su papá. Está mal, está enferma, está destruyendo no solo su vida, está destruyendo la vida de sus hijas. Está mal, es una tóxica, necesita ayuda urgentemente. Primera vez, primera vez, desde que empezó Acércate a Rocío, que todos los panelistas, cuando les digo, ¿cómo estás? Mal. Te lo juro, normalmente me dicen bien o hasta me dan un besito, no sé, pero ahorita, mal, 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 mal. O sea, más claro, imposible. Mira, Rocío, yo te voy a decir por qué estoy mal, sí cometí un error, yo estoy totalmente de acuerdo que cometí un error hace tres años. Hace tres años, Rocío, el peor error que yo pude haber cometido fue meterme con mi cuñado. Es algo que hasta el último día de mi vida me voy a arrepentir. Aguérdate tus lágrimas de cocodrilo, ridícula. No, no soy ridícula y yo sí tuve la dignidad de dejarlo meterte con un hombre casado y destruir una familia. Sí, estaba casado, yo lo entendí, pero él me mintió. Vergüenza te debería de estar aquí. Él me dijo que estabas separado de ti, que él estaba viviendo en un hotel, que ya no tenía nada que ver contigo. Y tú le creíste, y tú le creíste. desgraciadamente, si nos conoces de cuánto tiempo, Mercedes. ¿Y sabes por qué le creí? ¿Cómo le pudiste creer? ¿Sabes por qué le creí? Por la vida que yo llevé con su hermano. Mi hermano era de lo peor, me pegaba. Ay, pobrecita. ¿Y por qué viviste con él? Me humillaba. ¿Y por qué estabas con él? Porque me amenazaba que me quitaba a mis hijos. Él decía que se iba a quedar con mis hijos. Cosa que tampoco puede suceder. ¿Tú estudiaste? No. ¿Y no trabajas? No, Rocío. Pues bueno, aunque no trabajes y no estudies, en Google, ¿verdad? O Internet, o en esas tardes que me quedo libre, pues me informo, porque ya en pleno siglo XXI, perdón, pero eso de yo no sabía y me iban a quitar y me iban a hacer, señores, cada vez la ley. Lo que pasa es que él ayudaba a mi familia. Él mandaba cierta cantidad de dinero a mis padres porque éramos muy humildes. y también por conveniencia. Sí, hasta cierto punto sí. ¿Y de qué te arrepientes de todo lo que sucedió? De haberme metido con él. ¿Por qué entonces? Duró un par de meses. Voy a la pausa comercial y después también quiero que me digas cómo es posible que siendo de la misma familia no te vas a enterar que el señor sigue viviendo en su casa y bueno, pues juntos, pero no revueltos ni separados o lo que sea. Yo voy a la pausa comercial y regreso con este tema que vaya, ¿en qué va a terminar? Pues espero que en cosas buenas y que por fin reine la paz, ¿no? Regreso. ¿Es correcto que los hijos se involucren en los problemas matrimoniales de sus padres? No, porque de cierta forma se los condiciona a que tomen partido por uno o por el otro. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque no tienen la culpa de cada problema que vayan teniendo los padres. No, yo creo que ellos no deberían involucrarse porque los afectan no más si son chiquitos. Entonces yo creo que hay que tratar de arreglar los problemas de pareja entre pareja nada más. Y ahorita escuchando el sondeo que para mí son súper importantes, me interesa mucho saber lo que piensa el público, pues me trae a la mente una pregunta para hacerle a David. A ver, ¿qué sucede cuando yo como padre estoy violentando la vida de mis hijos? Estoy afectando la vida de mis hijos, su paz emocional y en todos los aspectos. ¿Los hijos, en este caso, son protegidos por la ley? Desde luego, Rocío. ¿Pueden demandar? Claro. Como tal, los menores de edad no pueden ejercer ese derecho de demandar. Si a través de un tutor, en este caso, puede ser su hermana o su madre o incluso la abuela o el abuelo hasta el cuarto grado de manera colateral. Respecto a tu pregunta, sí, efectivamente, la ley protege a los menores de edad a través de la ley de protección para niñas, niños y adolescentes en donde justamente el límite extremo es que ponga en riesgo la vida, su paz emocional o su integridad física en el lugar en donde habita o los lugares que frecuenta. Claro. De ahí viene una consecuencia jurídica en donde puede perder la guardia custodia, la patria potestad o en su caso, definitivamente, tener alguna restricción. Dios mío, entonces, en este caso, igual y Julieta corre el riesgo o la suerte de quedarse con su hermana solamente porque su hermana ya es mayor de edad y si la custodia la pierden ambos padres, pues se queda con la hermana. ¿Y qué responsabilidad? Sería una gran responsabilidad, pero tal vez una gran liberación. Al menos, no sé por la pequeña, pero en el caso de Caro, pues quizá es momento de pensar en independizarte, en irte a vivir a otro lugar, pensar en tu futuro porque aquí no vas a encontrar la paz que necesitas. ¿Qué solución? Dice Caro. Yo vine por soluciones, no por esa, ¿no? Ahora, Mercedes, me comentó mi producción, específicamente, Laura y Manuel, mis investigadores, que tú estabas molesta y contrariada, esas son las palabras, que digo, perdón por la risita, pero pues tiene sentido, ahorita les voy a decir por qué. porque Caro, ni siquiera te voltea a ver siendo tu sobrina. Mira. ¿Y cómo quieres que te voltee a ver? No, yo, yo. ¿Me permites? No, no te permites, no te permites. O sea, demuestre tantita educación y escucha. ¿Cómo te pones a mención? Escúchame nada más. ¿Es verdad? Ni siquiera deberás de mención. ¿Cómo voy a guardar silencio? ¿Cómo voy a guardar silencio? ¿Cómo voy a guardar silencio? Como es desde mi punto, como fue desde, como yo la viví. Sí. Hace cinco años fallece mi esposo Arturo. Sí. A causa de un infarto. A raíz de eso, yo voy mes con mes a la oficina de mi cuñado a recibir mi pensión. No deberías, precisamente, pero vas. Me estoy enterando por medio de ti que no es como que una obligación y puede hacerse depositado. ¿Cómo lo vas a saber, Mercedes, por favor? Después de dos años del trato con él surgió una relación de un par de meses. Todo iba muy bien. O sea, por ahí no te pasó que es el hermano de tu marido. en ese momento no, la soledad, el comportamiento tan diferente de Roberto Arturo me envolvió y la situación emocional en la que me encontraba. No, no, no. No es una excusa. No quiero escudarme nada. No te gusta que eres, Mercedes. ¿Me permitas? No me escudo en esa situación porque realmente ahorita como estoy teniendo los pantalones de venir a decirte en tu cara fue un gran error que las consecuencias las estoy aceptando. Fueron dos meses que anduve con él hasta que Sara fue a mi domicilio, me empezó a agredir de una manera humillante, de una manera tan agresiva. O sea, como la ves, es lo doble encontrándome a solas. Tal vez en ese momento agaché la cabeza, sí. ¿Por qué? Porque yo cometí ese error. Yo estoy conscientísima del error que cometí. No le contesté de la manera, pero después me puse a reflexionar un poco las cosas. ¿Puedes guardar silencio? No, no puedo guardar silencio. Todavía la defiendes. Todavía la defiendes. No es que me defienda o no me defienda. Porque yo de este señor yo no quiero saber nada. Y cualquier persona que te diga... Eso no lo dices cada quincena. No, tu secretaria es el que me entrega a mí el cheque. Tú y yo ya no tengo ningún tipo de relación. ¿Tú crees? Yo no soy tan tóxica como ella, ni tan dejada, ni tan sonsa. Yo asumí mis consecuencias. No, tú tienes otro título, mi reina. Tú tienes otro título. lo tendré, pero yo tan siquiera lo tendré, pero tú no tendrás de otra. No es asco. Señoras, señoras. ¿Y tú? ¿Tu dignidad? A ver, la palabra, aquí es donde cabe lo que yo siempre he pensado. La palabra señor es una palabra bien grande. Y para que te la digan te la tienes que ganar. Compórtense. Mujeres atacando mujeres. Como sea. Una disculpa, Rocío. Una disculpa, pero es que yo ya llegué al límite de las cosas. O sea, yo te digo, yo acepté todo. ¿Por qué? Porque sí la regué. Le digo, yo aceptaba sus insultos, sí, pero ya llegué, tengo dos hijos y por ellos dos de mi matrimonio con Arturo. Sí, de mi matrimonio. Entonces, ¿ni en tus hijos pensaste? En ese momento no, pero ¿cuál fue lo que me hizo abrir los ojos? Cuando ella llegó y me empezó a insultar, sí, acepté todos mis insultos, sí, porque tenía la razón y dije, sí, cierto, o sea, ¿qué error tan tonto, perdón la expresión, estúpido estoy cometiendo? ¿Qué ejemplo le voy a dar a mis hijos? O sea, que él, ¿qué es lo que estoy haciendo? O sea, que si no, tal vez, tal vez no hubiese, pero yo digo que el tiempo me los hubiera abierto porque el señor sigue siendo una persona, los dos son tóxicos, yo no quise entrar en ese juego porque ya lo viví, ya lo viví en la relación con su hermano. Tiene dos meses para darte cuenta, ¿no? Bueno, dos veces, pero no veintitantos años como la señora que no se ha dado cuenta. ¿Qué es lo que usted quiere en realidad? ¿Quiere separarse? ¿Me tiene, o sea, el pie me tiene desde que entró? Estoy harto. ¿Eh? Estoy harto. No, si se nota, ¿y nervioso también? Nervioso no, incómodo. ¿Por qué incómodo? Pues porque dudo mucho. Incómodo de lo que tú haces. Incómodo de las cosas que haces, de cómo tratas a su familia, y cómo querías tratarlo a mí. Cuando vamos a buscar una solución, ¿se siente incómodo? Mira, Rocío, la solución... No me diga que quiere seguir en el mismo rollo este. Ah. La solución sería muy simple, de hecho, no habría necesidad de haber llegado a tu programa. Separarse. Claro. Pues entonces, busquemos esa solución. tiene dignidad. Busquemos esa solución después de la pausa comercial. Ah, te doy pena ajena. Un caballero, no te da pena ajena llegar a la casa y que tú estés en orden, ¿no? Un caballero dirigiéndose o expresándose de esa forma de la madre de sus hijos, para usted en casa. ¿Es un caballero? Regreso. Claro. Porque sí, yo siento que la necesito y la necesita mi familia. Te urge, claro que sí. Cuéntas con ella. Yo no puedo vivir así. Les explico qué pasó antes de entrar, o sea, segundos antes de entrar al aire. Pues sí, Mercedes está desesperada y no hace falta ni siquiera que me ofreciera la ayuda. A ver, que quede claro, venimos aquí, aunque usted no lo crea, a solucionar, ¿ok? No faltarse al respeto, ni yo tampoco a faltárselos a ustedes. Mira, Rocío, supongo que aquí en tu foro te sientes en tu casa, ¿no? Y en mi casa también y en la calle igual. Perfecto. Sí. Es muy incómodo y te sería muy incómodo que alguien llegara a hacer tu numerito. La señora, van muchos, muchos que me hacen, muchos. Pues usted se lo buscó, ¿no? Van muchos. Ay, ¿por qué yo me lo busqué? Pues porque usted ha sido infiel o no. ¿Por qué le eres? ¿Ha sido infiel o no ha sido infiel? Por todas las veces que me ha sido infiel. No, 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 o sea, nada más contésteme eso. Porque digo, yo, mire... Me parece que un error lo comete cualquiera. Es como el que debe. Uno, 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 uno. Por favor, por favor, por favor, tantito. Es como el que debe. Se lo voy a poner así de simple. Más simple que su caso, ¿no? O que el caso de una infidelidad. Yo pido fiado, ¿no? Pero no me gusta deber. No me gusta, más bien, no me gusta que me vayan a cobrar. Pues, ¿qué hago? Pago. Entonces, muy simple. Señor, yo tengo cola que me pisen, como cualquier ser humano. Pero siempre, señor, hago lo correcto. Correcto. Y además, no ando pisándole el cuello absolutamente a nadie. Entonces, a quien sea, Rocío Sánchez Azuara, puede ver a los ojos como lo estoy viendo a usted. Jamás me va a ver bajar la mirada. Nunca en la vida. ¿Y sabe cómo me llaman en la calle? Señora. Porque mi comportamiento es el de una señora. Entonces, otra vez... Tú me lo acabas de decir. Otra vez se lo vuelvo a decir. venimos a solucionar. No estamos ni de su lado, ni del lado de ella. De ella sí. De ella sí. Y de su hija Julieta también. Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Ok? Sí. Muy de acuerdo. Entonces, aquí el punto es ayudarlos a los dos. Si usted me deja que lo ayude, entonces lo podemos ayudar. La única ayuda que yo requiero es que ella se largue. Nada más. Es la única ayuda que yo requiero. Sí, porque así es. Porque ya estoy harto. Pero así es de grosero. No puede decir... A ver, yo quisiera que ella se salga de la calle. Digo, no sé. Así es de grosero. Sí. Si van a amenazarte, si van a romperte cosas a tu oficina... ¿Por qué no ha levantado alguna denuncia? Porque están mis hijas de por medio. Pues por eso mismo. ¿Por qué no ha ido cuando menos...? A ver, David. Cuando uno recibe alguna agresión de quien sea, del marido, del vecino, del hijo, del primo, del hermano, de quien sea, ¿qué tenemos que hacer como ciudadanos? Ir ante las autoridades, presentar una denuncia. ¿Para qué? Para que los hechos queden asentados en un acta. ¿Correcto? Así es, Rocío. Es importante que, en este caso, la víctima o ofendido acúe a la agencia ministerial más cercana a su domicilio para salvaguardar sus derechos. Evidentemente, o sus bienes, si es que es el caso, pero sobre todo para proteger, insisto, a los menores que hay en casa. En este caso, tenemos solamente a una, pero la otra, que es mayor de edad, también podría ejercer este derecho para decirle a la autoridad, señores, estoy viviendo en un ambiente hostil y posiblemente alguien esté en riesgo, que no sea precisamente yo, sino mi hermana, que tiene 10, 12, 14 años, pero al final sigue siendo menor de edad. Entonces, como antecedente e incluso para dictar una medida provisional, valdría la pena que si en este caso no es alguno de ustedes, lo haga la hija o hermana de la menor. Ahora, ¿qué tendrían que hacer los señores para divorciarse? Pues mira, es muy sencillo para nosotros el decirte o explicarte cómo es que se divorcia es simplemente ingresando una solicitud de divorcio. Me gustaría irme por orden no menos importante al final con las menores, pero al señor lo que le podemos ofrecer es solicitar su divorcio, disolverle el vínculo matrimonial, en este sentido garantizarle a la señora hasta hoy su esposa la pensión alimenticia y el techo por el cual hoy vive y en este caso también a las menores salvaguardar sus derechos. No puedo ceder mi casa nomás porque sí. En juicio lo platicaremos, pero bueno, a los tres hay que darles justicia. a platicarlo. Ese es el problema, la intransigencia. Es que no está dispuesto a nada, Roberto. Es que si hay tanta arrogancia y tanta intransigencia, ustedes tienen que sentarse y hablar y dialogar. En una relación, finalmente, todos tienen que ceder algo. Cuando se separan, todos tienen que ceder algo. Es muy fácil ceder un bien cuando tú no haces nada, ¿no? No, eso lo dictó. No, ella hizo mucho, ella crió a tus hijas. Sí, ha hecho mucho, me ha molestado ya durante muchos años. Ha hecho mucho. He dedicado toda mi vida a mi familia, a la casa, a ti, a atenderte bien. Sí, claro. ¿Te has dedicado a envenenar a tus hijas contra mí? disculpame. Eso es lo que te has dedicado A pesar de que yo no te he enganado, a ver, discúlpenme, discúlpenme, tienen la razón. A ver, discúlpenme, pero si siguen ustedes así discutiendo día tras día, no lo voy a dudar más y soy capaz de irme con Julieta. A Julieta no la puedes llevar. Claro que sí, porque me manda, claro que sí, voy a hacer hasta lo necesario, hasta el sacrificio para llevarme a Julieta. Lo vemos en un juzgado. No pienso, aquí está el abogado. No pienso en nada, Julieta, porque no tengo que estar tan físico porque ustedes. Afortunadamente, la opinión queda, perdón, Rocio, que te interrumpa, pero afortunadamente, la opinión queda en segundo o tercer lugar, la responsabilidad y en este caso la obligación que ustedes no han contraído como padres, bien, hoy la ley protege en este caso a su hermana para que pueda ejercer un cargo como tutor de la menor y en este caso puedan perder la guardia y custodia, la patria potestad y la puede ejercer su hermana. Así es, bueno, más claro imposible. Señores, debe haber abuelos, alguien que ayude también, abuelitos. Exacto, cuentan con nosotros para hacer lo correcto, para acudir a un juzgado, para divorciarse en buenos términos. Yo no le veo el caso de que ustedes sigan juntos. Yo tampoco. Bajo ninguna circunstancia. Aquí no hay ni amor, ni respeto, ni absolutamente nada. Y obviamente, cuentas con nosotros. Pediste a grito antes de entrar al bloque, al último bloque de este programa. Ayuda, yo quiero ayuda psicológica, necesito ayuda psicológica. Qué bueno, y gracias por reconocerlo. Y también una ayuda, no sé, legal o cualquier cosa que yo no quiero a Sara que se meta más en mi vida. Nada más. Yo cometí el error, yo cometí el error, sí, lo reconozco, pero jamás volvería a cometerlo. No, soy de estarle dando vueltas a lo mismo, así que cuentas con nosotros, encantadas de la vida. Venimos aquí a solucionar y la ayuda la tienen ya nada más aceptando venir al programa. Lo que necesitan de nosotros estamos para servirles y obviamente, muñeca, cuentas con nosotros, ¿ok? Y cuentas con nuestro abogado y cuentas también con Irene como especialista. Y ojalá que Julieta pueda venir para saber qué tiene, si exactamente, si realmente está inmersa en algún problema de adicciones o no, creo que los hijos siempre merecen el respeto de sus padres. No hay que involucrarlos en nuestros problemas de pareja, siempre lo he dicho. Recordemos que antes que nada somos papás y mamás de las personas en quien más deben confiar nuestros hijos. Como todas las tardes, te deseo que todo lo bueno te siga, que te abrace y que permanezca contigo. Hasta mañana. Gracias.